Si eres pollolo de corazón y de verdad te gusta como canto, suscríbete a mi canal musical, por favor, lo tenéis en la descripción. Mi sueño sería llegar a 100.000 suscriptores porque sería la repera. Así que por favor, si de verdad quieres escuchar mi música, suscríbete a ese canal pero que ahí lo vais a tener todo. ¡Yeeey! 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 ¿Me habéis acelerado en el saludo? ¿Pero qué es? ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Muchas gracias a Timba y a Phoenix! ¿Qué tal? ¡Todo el severillísimo crack! ¡Hola! Hace mucho que no te veo, ha dado Timba. ¿Cómo que menos mal? ¡Menos mal que no me ves! ¡Qué pesado! ¡Oye, chicos! ¡Hoy os he traído un pedazo de Find the Button en los mejores portales! ¡Ostras, minuto portal! ¡Hola, hola, hola! Pero este no es, este no es. ¿Por qué traes un pedazo de una más y no tres enteros? Un pedazo de portal. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena, Timba! Me refiero, me refiero a pedazo de grande. ¡Ah! ¡Claro, sí! ¡Grande! ¡Mmm! Yo lo prefiero siempre grande, ande no ande. ¿Y tú? Pues, eh... Bueno. ¡No te has tirado más que la carrera! ¡Eh! ¡No, esa no! Hay que empezar porque esto es un Find the Button. Sabéis jugar todos, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar por el primer portal, que es un portal de piedra. ¡Human Cat! Y hay que entrar a buscar el botón. ¡Eh! ¡Aquí hay un botón! ¿Dónde? ¿Aquí? Pero si aquí no hay ningún botón. ¿Cómo vas a encontrar el botón? ¿Qué dices? ¡Pero qué portal más caca y ya está! ¡Qué portal más cacoso, Rius! ¡Qué portal más cacoso! ¡Dale, dale, dale! ¿Lo han encontrado, Víctor? ¿Lo han encontrado? ¡Qué caca! ¡No! ¡Si es súper pequeño esto! ¡Que no hay nada! ¡No sé que va a haber aquí algo! ¡Está aquí! ¡Está aquí el botón! ¡Ah, no! ¡Este es el nivel 1! ¡Ahora es el nivel 1! ¡Ya es que yo me decía yo! ¡Pero a ver, Rius! ¡Esto es un corral! ¡Tú tienes que saber dónde está! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Voy a oler! ¡Uh! ¡Encontré una placa! ¡Una placa! ¡Es verdad! ¡Es que es para el título! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Por ahí abajo! ¿Qué? ¡Por ahí abajo! ¡Es verdad! ¡Hay un botón! ¿En serio? ¡Hay un botón! ¡Que sí que lo veo! ¡Mira! ¡Le doy yo! ¡Le doy yo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno el timba, eh! ¡Qué vista! ¡Pero si le he dado yo! ¡Si le he dado yo! ¡Eso tuvo que doler! Ahora nos toca a ti y a mí, ¿eh, Rius? Ahora tú y yo, tú y yo. A ver, ¿este? ¿Dónde está el botón aquí? ¿Dónde estará? ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Dale, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Le doy! ¡El nether! ¡Para! ¡Cuidado que dejaba! A ver, hay que buscar... ¡Eh! ¡Hay un botón aquí! ¿Dónde? 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 ¡Aquí! ¿Dónde lo veo? ¡Uno de madera! ¡Olé! 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 ¡Si no se ve! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Que tiene ojos de búho! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pero qué fácil ha sido el dedo! ¡Pero cómo lo habéis visto! ¡Estaba debajo de las escaleras! A ver... ¡Hay que encontrar el botón! ¡Eh! ¡Lo tengo! ¿Dónde? ¡Qué fácil! ¡Mira la granja! ¡Mira la granja! ¡Mira la granja de Rius! ¿Dónde están los pollos? ¡Es una granja! ¡Es una granja! ¡Es una granja! ¡Que no! ¡Que es la farmacia! ¡Que pone farm! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Farm! ¡Oye! ¡Pero yo quiero encontrarlo esta vez, Rius! ¡Vale! ¡Pues busca! ¿Dónde están rápido? ¿Y si lo encuentro yo? ¿Listo? ¿A las tres? ¡No! ¿Por qué lo voy a encontrar yo? ¿Qué es? ¿Qué han encontrado? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir! ¡Que encuentres! ¡Que lo encuentro! ¡Vale! 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 ¡Ya lo he encontrado! ¡Está por esta zona! ¡Si! ¡Si! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡No! ¡A ver! ¡Es capaz de encontrarlo! ¡Eh! ¡¿En serio?! ¡Voy yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡He dicho que no! ¡Que le doy yo! ¡Hola! ¡Amigos! ¿Qué estáis haciendo? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Trabajo en equipo porque el riumba es real Eso, eso, el riumba es real La que encuentro a tu La que encuentro a tu mejor A ver, a ver, aquí dentro En el negro En el negro, en el negro No quiero saber nada ¿Qué dices? Eh, dejad de pegarme Está ahí encima de Víctor Mira, tengo una idea, creo que tenemos que abrir esta puerta Y habrá que colocar ahí una palanca Hay que buscar una palanca entonces Sí, 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 sí Vaya, no encuentro fallas en su lógica Aquí debajo de esta cama hay un cofre ¿Ah, sí? A ver, quita Sí, lo he visto yo Claro, todo el día mirando a la cama Ah, es mejor, eh Sí, funciona Aquí, aquí, mira Sí, mira, te da, te da ¿Dónde ha habido? Lo he visto a todo yo Debajo de la cama El botón está aquí abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, justo, justo he encontrado aquí ¿Qué dices? ¿Una palanca? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Le he dado? Sí, sí, pero no pasa nada Una puerta secreta, una puerta secreta ¡Eh! ¡Lo he encontrado! ¿Dónde, Víctor? Aquí, aquí Se ha visto la puerta Ah, no lo pira a mí ¿En serio? A ver, no le des, no le des, no le des A ver Bueno, a ver, voy a darle al botón Voy a darle al botón No puede ser tan sencillo No es, no es, no es No es, no es No es una trampa, no es una trampa No era una trampa, eh Pues no era una trampa, no Hay que ir al morado Hay que ir al morado Y luego al dificilísimo Ah, aquí está Thanos ¿Qué? Aquí está Thanos ¿Por qué está en morado? Sí, se llama Thanos Ah, está aquí el botón Le doy A ver, Víctor ¿Qué? Timba ¿Qué? El gato asqueroso Buscar al botón, venga ¡Eh! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Sí, ¿dónde has venido? Mira, mira Baja la escalera, baja la escalera Está aquí ¿En serio? ¿Dónde? Míralo ¿Lo ves? Quita, quita, no lo veo, quita Es verdad Está ahí ¡Qué fácil! Sí, pero si Los más fáciles son los últimos No puedo darle mientras te subes a la escalera Ese no será, quizá, ¿no? No, claro No es, no No es, no, no Claro que no Va a ser otro, eh Yo creo ¿Para mí? ¿La flor? Uh No se lo digo a Timba, ¿no? No, no se lo diga Que se pone celoso Se va a poner celoso ¡Eh! ¡Que se anda la flor! ¡Timba! ¡Que se anda la flor! ¡Timba! ¡El Río me ha dado una flor! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! Por fin, por fin, me lo he quitado de Timba ¡Bien! ¿Cómo que por fin? ¿No estás celoso? ¿No estás celoso? Yo, no, estoy encantado de que te lo lleves Toma, toma, patina, Flor ¡Uuh! ¡No, no, 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 Pati, Pati! Bueno, ¿esto qué es? Estoy cansado del mundo De la gente ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Lo he encontrado! ¡Dónde está! ¡Lo he encontrado yo! ¡Lo he encontrado yo! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Y cómo subo? Pero no sé ¿Qué hacer para que... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Por aquí, por aquí! ¡Pero, no, por aquí, por aquí! ¡Esto no subes! ¡Tien! ¡No! ¿Por dónde era, por dónde era? Así... ¡Así! ¡Es verdad! ¡Que el River lo va a decir! ¡Que el River lo va a decir! ¡No! ¡No de verdad! ¡Que paquete! ¡Le doy yo, le doy yo! ¡NOOOO! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Ara! ¡Que le da a Timba! ¡No! ¡No! ¡Que le da a Timba! ¡No! ¡No! no era botón equivocado pues si que es difícil si cual es yo no puedo darle no se puede dar no se puede dar al boton joder tio es que no va al boton que hacemos por aqui hay uno donde hay que es por aqui atras no es por delante yo le quiero dar el primero que le de eh no este tampoco es pero que pasa que no estan troleando no estan troleando este tampoco es ese boton es verdad no ir eh otro aqui es verdad siiii no hemos conseguido timba eres un maquina si mejor buscador de botones bueno chicos y por ultimo como hemos llegado al ultimo portal el ultimo portal estais listos siiii vamos a por el esta aqui el boton esta aqui chicos aqui arriba mira aqui ahi estamos es una villa ah es una villa oye rius pero como me has encontrado tan rapido hay un boton ahi detras tuya claro era mi boton has encontrado mi boton lo que queria vale tengo un boton tengo un boton hay que ponerlo en el bloque de oro en el bloque de oro el de timba si dale timba ahi estamos good job el segundo bloque de oro vale donde esta el bloque de oro venga vamos vamos para arriba venid por aqui a ver una azotea lo que estamos buscando hay que buscar un bloque de oro ah si pero que se lo haya uno aqui hay que haber mas bloque de oro ah aqui 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 uuh menos mal donde estas vale pero este boton no vale hay que buscar otro boton tu te lo he dicho pesao no ee vale hay que encontrar uno pero no tengo que decir donde esta por que? porque la tienes que encontrar tu alguno dinoslo timba porfa en esta casa hay algo a ver va te voy a dar una pista te voy a dar una pista si? es en esta casa vale muy bien perfecto para arriba para arriba ah pollo nooo eh? eh vamos a comer nooo venga vamos vamos que rico que rico que rico a comer pollo he preparado esa comida rio que se que te gusta mucho mira al menos he encontrado un boton no me deja poner botones pero por que no me deja poner botones coincidencia? no lo creo a ver es que tienes que ponerlos con mucho amor a ver deja mela ah no mira pues buscando eso encuentro otro boton ah si? donde estas? ahi mira eh es verdad a ver se ha caido aaa que pesao toma 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 a ver Pues no A ver, a ver si tú puedes Es que tienes una mano con los botones, tú Tengo una maña, macho Mira, pon ¡Hala, apuesto! A ver, dale A ver, ¡es verdad! ¿Cómo lo ha hecho? Porque soy el botón es ¡Mira el menos que diga ahora si está aquí! ¡Ponlo! ¡Ponlo otro, ponlo otro! Este no... No te motive el timba Hay que encontrar otro más Hay que encontrar otro más Venga, vale, vamos, vamos, vamos ¡Encontra uno, Rius! ¡Encontra otro! ¿Dónde? ¿En serio? En las Prúgul ¿Qué hace ahí? A ver, que subo Que subo Espera, que necesitas una motivación, Rius Toma, semillas ¡Vamos! ¡Bien! A ver, ¿y cómo? Rius ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! Lo tengo la mano, lo tengo la mano, lo tengo la mano ¿Qué? ¡Bonro otro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no funciona? ¡Al timba, al timba, al botones, al botones! ¡Muy al timba, no, no! ¡Oye, el botones, oye, el botones! No, 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 pero... Tienes que hacer un ritual o algo, ¿eh? Para ponerlo en el interior Igual Que dice Timba como va a funcionar asi que tienes que poner En un botón extraño ¡Toma! Es verdad Si no eres ni el de Sprucewood No eres ni el de Sprucewood Has puesto el de piedra Porque soy el mas fuerte Vale queda el ultimo Eh esta aquí el de oro Timba ponlo aquí por favor Ponlo ponlo El de Sprucewood ahora si Siiii La puerta se ha abierto Esmeralda Encuentra el ultimo botón El ultimo Si pone find the last button Me he encontrado ¿Donde? ¿Donde? Ahí le doy Dale 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 Uy estáis ahí un poco pegados Dejame la mierda Dejame la mierda A ver Ay Siiii Vamos Salga el botón El botón Es Oe El botón Adiós.